Sinceramente es un privilegio tener la posibilidad de compartir la palabra ante un público como este, un público, digamos, donde hay pastores, profesores del seminario y gente con ministerios en diferentes iglesias, así que la verdad que sinceramente es una muy linda oportunidad, así que para ello les voy a pedir que abramos nuestra Biblia o nuestro celular, si están en la tecnología, y busquemos en el Salmo 34, el conocido y popular Salmo 34, en los versículos 17 y 18. Leemos Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Bueno, a este mensaje sobre este conocido Salmo, yo le puse como título ¿Cómo romperse de la manera correcta? Y si bien la mayoría conoce y seguramente habrá cantado muchas veces la primera parte de este Salmo, que es bendeciría a Jehová en todo tiempo, que varias generaciones lo hemos cantado en la iglesia, me gustaría por lo menos hacer por lo menos un breve comentario de en qué momento de su vida y quién escribió, obviamente, eso es más conocido, quién escribió este Salmo. Y sin lugar a dudas vamos a hablar de David. David un personaje, digamos, absolutamente conocido y popular, pero ubicarnos en la época. En esa época David ya había sido ungido, en esa época David ya había derrotado a Goliath, en esa época ya se había casado con la hija de Saúl, pero curiosamente su suegro lo perseguía. La envidia y la ira se apoderaron de él y digamos que lo empezó a perseguir con la intención de matarlo. A un hombre indudablemente de Dios como era David, y Saúl sabiendo que David era el escogido de Dios, justamente por eso lo quería matar. Y en ese ámbito es que al escaparse David se refugia en la cueva de Adulán. Y curiosamente en una situación durísima, como suele pasar en la Biblia, David describe este hermoso Salmo, esta hermosa alabanza a Dios. Y nosotros vemos, en la primera línea estoy tratando de leer acá, dice, claman los justos y Jehová oye. La mayoría de las veces, más todavía los que hace un montón de años estamos en la iglesia, sabemos que significa clamar. Desde el famoso clama a mí, yo te responderé, y de diferentes textos de la Biblia, sabemos que la palabra clamar se repite muchísimas veces. Sabemos también que no es exactamente lo mismo pedir o hablar con Dios que clamar a Dios. Porque clamar, digamos, que es otra cosa. Si vamos al origen de la palabra, sería como pedir a gran voz. Algunos, algunos dicen, casi como gritar, pero a mí hay una definición que me gustó mucho, que es rogar desde lo más profundo de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Eso, eso es verdaderamente clamar. Y sin duda, cuando clamamos, eso no tenemos ninguna duda, que Jehová nos oye. Después dice, y los libra de todas sus angustias. Y por ahí a veces lo leemos y a veces decimos, ah, qué lindo, amén, gloria a Dios. Y yo, obviamente que lo decimos así, pero a veces hay gente que piensa que no va a tener angustia. Y ahí dice que te va a librar de la angustia, no te dice que no la vas a tener. Para que te liberen de la angustia, en algún momento tuviste que haber pasado por ella. Y realmente, al estar en la iglesia o al estar en esta vida, sabemos que hay tiempos que son absolutamente difíciles. Diría críticos. Y algunos por ahí dicen, no, pero si vos estás en la iglesia no vas a tener esos tiempos. No, no, no es cierto. Y es mentira. Y nosotros vamos a ir viendo de grandes hombres de Dios, de esos que siempre uno los pone de ejemplo, de cómo han pasado situaciones terriblemente difíciles. Y cómo de esas situaciones difíciles Dios los libró, les libró de su angustia, de su dolor y de su pesar. Y después dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y realmente y sin duda, todos sabemos lo que es quebrarse o quebrantarse. Al fin y al cabo es romperse. Eso es textualmente. Es cuando la madera se rompe. Hay muchas maneras de romperse. Uno puede quebrarse en lo emocional, en lo económico, en lo sentimental, en lo espiritual. Y sin duda son cosas que a veces ocurren. Pero la Biblia a veces, sin lugar a duda, y por eso es el libro más leído del mundo y más vendido del mundo y de la historia, por la profundidad y por la simpleza que a su vez tiene. Porque en esa época esa frase se usaba mucho, el quebrarse. Por ejemplo, en esa época usaban mucho la frase de quiebra, la quiebra económica. ¿Por qué? Porque en esa época ponían las bancas para vender. Y cuando esto no funcionaba porque el comerciante tenía deudas, venía el que controlaba eso y quebraba la banca del comerciante. Y de ahí viene la frase de quebró la banca o quiebra comercial. Entonces ellos comprendían lo que era eso, sabían lo que era quebrarse. Pero entonces, ¿cómo hablamos de quebrarse si estamos hablando de gente que cree en Dios? Y bueno, podemos ver varios ejemplos. Yo voy a nombrar dos. Lo voy a nombrar a Elías y a David. No David, el pastor David, ninguno de los dos pastores. Hablo del rey David. Y son dos figuras que uno siempre toma para imitar. El pastor David nos estuvo explicando la semana pasada sobre Elías. Había vencido a los profetas de Baal. Y después, ¿qué pasó? Y después, Jezabel lo persiguió y estaba escondido. Y bueno, todo lo que pasó, que ya lo sabemos. Pero ¿qué pasó con él? Quebrantado. Pidió que prácticamente que Dios le quite su vida. Eso es quebrarse. Pero a pesar de eso, él se quebró delante de Dios. No se quebró ante otra cosa, sino que se quebró ante quién se tenía que quebrar. Y eso es lo que uno debe hacer. Y eso que ocurrió después que el ángel, a mí me impacta cuando dice que el ángel le tocó. El ángel le tocó y él vio ahí la torta esa, ahí hecha en piedra caliente. Y uno dirá, ¿y cuál es el tema de la torta en piedra caliente? Es que en esa época se acostumbraba a dos cosas cuando venía alguien a una casa. Que el sirviente le lave los pies y que recibirlo con una torta, esa salada hecha sobre la piedra caliente. Y piedra caliente para que no sea una torta vieja. O sea que Dios le estaba dando un mimo a ese hombre. Y después David, el personaje del que estamos hablando, David, sabemos todo lo que hizo, lo que logró. Pero él estaba escondido, estaba en el refugio ahí de la cueva. Y lo más llamativo de todo, que estando escondido, y a pesar de estar quebrado, escribe este salmo. Que es de bendición para generaciones. Porque él, a pesar de estar quebrado como persona, se quebró ante quien se tenía que quebrar. No ante otra razón. A veces, muchas veces pensamos que las personas, que los líderes como que no se quiebran. O que algunas personas como que parece que son intocables, que nunca les va a pasar nada. O a veces nosotros mismos pensamos que no, 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 a nosotros no nos va a pasar. Y la realidad es que siempre hay crisis, siempre hay dificultades. Y después, perdón, después de una gran victoria, viene otra nueva prueba. Y eso es permanente. Y sabemos, porque nos han enseñado en la escuela dominical, y los pastores que están acá nos han enseñado, que el cristiano no cae de a poco. Eh, perdón, no cae de golpe, perdón. No cae de golpe. Se va deslizando de a poco. Deja, deja de orar, deja de acercarse a Dios, deja de leer la Biblia, deja de escuchar los consejos. Y las alarmas suenan siempre. Las alarmas suenan siempre. El tema es, le hacemos caso a las alarmas. Fíjense que hay un caso, hay un caso muy, muy famoso, muy conocido, lo habremos visto un montón de veces. El Titanic. Ese enorme, majestuoso y ostentoso barco, que se hunde en su camino de Inglaterra a Estados Unidos. Era el barco más, digamos, con el motor más potente, con el mejor sistema de comunicación que existía, y con un montón de cosas. Y sin embargo, ¿qué pasó? Se hundió. Y algunos dicen, sí, se chocó con un iceberg y se hundió en dos horas y media. No, no se hundió en dos horas y media, se empezó a hundir antes de salir. Cuando aquellas personas decían, ni Dios lo podrá hundir. Y cuando otras personas dijeron, ¿para qué poner tantos botes salvavidas si podemos poner otra cosa? Porque estéticamente para un barco como este queda mal. Y también después de eso, oyeron las alertas que le dieron, le dijeron, hay iceberg, hay bloques de hielo, disminuyan la velocidad o vayan más al sur para no golpear contra los icebergs. Ninguna de las cosas hicieron. Entonces, es cierto, se hundieron a las dos horas y media de haber chocado. Pero el problema empezó antes. El problema es que ese barco terminó quebrado en el medio de la nada sin que nadie lo ayude. Y uno de los principales problemas fue que quedó en el medio de la nada sin comunicación prácticamente. Porque cuando realmente tuvo la posibilidad, no hizo caso a las sugerencias. Y después la gente ya, los que transmitían, ya no los tomaban en serio. Y cuando piden socorro, ya no sabían si era algo cierto o no. ¿Cuántas veces nos pasa? Tal vez a ustedes no les pasó nunca, pero a mí sí me pasó. ¿Cuántas veces nos pasa que a veces nos están diciendo algo y a veces no hacemos caso? Y después, ¿qué nos pasa? Nos golpeamos. No nos vamos al Atlántico, pero ustedes me entienden. Nos golpeamos y nos golpeamos mal. Y eso es lo que debemos evitar. Fíjense que yo le puse como título a este mensaje. Tenemos que, digamos, saber cómo rompernos, cómo romperse en realidad. Nosotros debemos quebrarnos, pero quebrarnos ante Dios. No que las circunstancias nos quiebren. Nosotros fuimos hechos para responder a Dios y que Él, más allá de las circunstancias, nos iba a sacar de la angustia. Nos iba a quebrantar como persona, sí, espiritual, pero ante Él. No ante las circunstancias. Y después acá al final dice, Y salva a los contritos de espíritu. Es decir, Dios tiene fundamentalmente para todos un plan de salvación. Pero para eso debemos humillarnos. Debemos, obviamente, ser obedientes. Y sin duda alguna, pase lo que pase, ante el único que debemos quebrarnos realmente, es ante Dios. Yo no tengo ninguna duda de que más allá del puesto que ocupes, más allá del liderazgo que tengas, Dios tiene mucho más para darte, mucho más para darnos en todo sentido, para que quebrándonos ante Él, seamos capaces de recibir su amor, su gracia, y esa experiencia que realmente hace que uno quiera contarle a otro de que Dios existe, que Dios vive. Y a pesar de la edad, yo veo gente con más energía que nosotros, que no tenemos esa edad. Pero eso no lo hace solo de carácter, sino hace el Dios que nos mueva a todos y que obviamente le estamos viendo a ustedes como líderes, y me refiero a aquellos que tienen unos cuantos años. Sigan adelante, y la verdad que es un orgullo tener semejantes compañeros del camino. Que Dios les bendiga. Qué lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Muy bueno. Muy hermosa reflexión. Nos viene bien a todos. Y bueno, que el Señor vaya así, continúe guiando los pasos de ustedes también para que puedan ser usados para la gloria y honra del Señor de una manera grande, porque Dios hace cosas, cuando las hace, las hace grandes. que Dios pueda poner su espíritu como lo está haciendo, pero más, 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 para que la gloria de Dios pueda ser manifestada a través de sus vidas. gracias por la juventud que está con nosotros y gracias por cada uno de los que ya no somos jóvenes físicamente, pero que podemos seguir adelante con la fuerza que solamente el Señor nos da. Amén. Salamos a Dios y lo bendecimos. Y le voy a pedir a don José si quiere guiarnos en oración. No sé cuántos minutos faltan, pero si no hay otra cosa para decir. Todavía no salió nada. No, no, todavía no salió nada. Bueno, vamos a tener una oración y me parece que no va a hacer falta volvernos a conectar. Hermano, José quiere orar. Señor, tú eres fiel, Señor, y tu palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas tú le librarás. Por eso, Señor, en esta hora, oyendo tu palabra, Señor, sabiendo de que viene del corazón de alguien, Señor, que la busca, la vive y desea ser instruido por ella, nosotros te damos gracias por nuestro hermano, te damos gracias, Señor, por todos aquellos que predican tu palabra y que nos recuerdan de esta vez de la inmensidad de tu amor, de esa perseverante actitud que tienes de salvarnos, de edificarnos y de llevarnos de gloria en gloria cada día para que la transformación que hiciste en Jesucristo al enviarlo sobre la tierra, para que Él viniera para salvar a aquel pueblo que todavía no entendía, Señor, hoy podemos ver reflejada en tu palabra esa perseverancia tan llena de amor para nosotros. Gracias, Señor, gracias por cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. esta nueva etapa que vendrá con Mary, Oscar, Silvina, Rufino, Romina, Jesús, los hermanos que están en el frente de batalla allá, es una etapa muy hermosa. Nosotros hicimos una parte, Dios les tiene a ustedes preparada otra y sigan adelante con fe porque Él es el que construye su iglesia, Él es el que hace la iglesia y nosotros somos iglesia trabajando de otra manera, pero somos la iglesia extendiendo el reino de los cielos. que el Señor los bendiga a todos. Estamos muy contentos y agradecidos por cada uno y no nos olvidemos de orar por estas personas que mencioné recién, más los hermanos del Tronquito, más los hermanos del Barrio La Paz, ¿no es cierto? Y los contactos de los hermanos que tenemos en el chorro. Los pastores del chorro, los pastores de todos lados que sean esforzados en el nombre del Señor. Gracias, gracias, el Señor los bendiga.